Quiero creerte, imaginarme, que tu boca no es mentira, que esos ojos desafiantes, tu mirada cristalina, que me dice la verdad, que no tienes un pasado que ocultar. ¿Cómo perdonar a quien pudo lastimar un corazón? Matando gota a gota la ilusión, con mentiras y traición, dejando un desierto de dolor. Te vas a poner bien, te voy a dar el misano. Un desierto de dolor. Un desierto de dolor. Un desierto de dolor.